José, jugamos, Irán, Becan, Becan Bauer, Becan Bauer Ahí va mi madre No veas, el alerón, ¿no? No soy de España, soy de mi barrio Donde hacen recados sin ser becarios Gran avenida y calle Guetaria Bolas y bolsas Sánchez Vicario Los Thanos en plazas con el cajón Se ríen de los hippies del 2 de mayo Esto grasufa, primo es sazón Como mojar el pan en los callos Erguifa con miel Gracias Kikito por el aguante Se rifa otro premio y ya sabes quién El blanco y el negro se unió en gigante Todo de blanco, no hablo de lomas Ni de la fiesta de las palomas Soy la pureza de camarón Te acuerdas de todo pero no de Boyan Es normal Lo mío es pa' siempre como una foto En físico siempre, no en digital Veinte años pa' poder pillar el original Última charla que doy El tonto hace gracia, por eso salió Rajoy No me hace falta gasoil El móvil en llamas, one fire boy El negro y el blanco se unió en gigante El negro y el blanco se unió en gigante El negro y el blanco se unió en gigante No me verás por debajo loca Porque los cromos soy un coloca Hay pastel para toda la tropa No vas a tener hasta la sopa Para mis locos en el replay En el casete hasta las seis En el olvido también me veis El barrio es el barrio, yo soy de ley Escarmente y me dejé de dudas Me puse pa' ellos, Carlet y Newman La vieja jodida con el reuma Todo estaba escrito y dije de una No intento dar pena La pena en la aguja en la vena Yo solo he sido un privilegiado De tener hermanos y hermanas Todos en vena Un besito pa' la gitana, pa' la vero Pa' las alas del bajo Siempre me lo recordáis Mafia alegoriana Soy del casita, me empadroné En el sancris, el leganés Josito, me sigue quedando bien La ropa creed en cabrón Un beso El negro y el blanco se unió en gigante El negro y el blanco se unió en gigante El negro y el blanco se unió en gigante El negro y el blanco se unió en gigante